Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Les comento lo siguiente, pues bueno, sabemos que esta clase estaba siendo impartida por el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, pero bueno, pues por cuestiones de ajena y de actividades que tenemos en la Escuela Judicial Electoral, terminaré o daré seguimiento a la primer clase que el doctor había desarrollado con anterioridad. Yo espero estar a, pues no a la altura, ¿verdad?, del doctor Pérez de los Reyes, porque es alguien que ya tiene una trayectoria bastante larga, muy conocida, con muchos honores, pero bueno, respecto de estas sesiones, pues bueno, voy a tratar de darles todos los elementos que complementan esta primer sesión que él les ha expuesto, ¿no?, que les ha presentado, ¿no? Entonces, pues bueno, él ya se comunicó conmigo, me expresó cuáles son los temas que abordaron en la sesión anterior y pues me hizo saber que en esta sesión, pues ya se daba la cuestión más procesal de este procedimiento especial sancionador. Siendo así y estando ya en esta sintonía informados, pues bueno, les comento también otros dos aspectos. Primero, la presentación del doctor Marco Antonio, quien guste tenerla, y también la presentación que el día de hoy yo les mostraré, pueden mandarme un correguito sin ningún problema y me dicen, oye Alex, necesito las presentaciones del doctor Marco Antonio y en su caso, ¿no?, si también gustan tener mi presentación, verán que en general, pues los dos planteamos la misma ruta procesal, solo que tenemos formas distintas o nos enfocamos en distintos aspectos, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la riqueza, ¿no?, de tal vez tener las dos, o si les interesa más la del doctor o la mía, pues bueno, o ambas, pues ahí me mandan un recadito y me dicen, oye Alex, por favor, me compartes la presentación del doctor Marco Antonio, me compartes tu presentación o ambas y yo se las envío. Me parece que hay quien, pues ya hemos tenido el gusto de compartir alguna sesión anterior y pues como saben, así ha sucedido, ¿no? ¿Ya hemos tomado clase, Pablo, anteriormente? ¿No? No, buenos días, este maestro, no, al menos conmigo no. Hola, buenos días. Me parece que aquí veo a Bulmaro, creo que con él sí, Ana, con Ana exactamente, con Ana también. Entonces, bueno, ya saben, si me mandan un correíto, yo les comparto la presentación. Y bueno, para no retrasarnos, porque, pues bueno, también tengo ahí el tema de abrir la sesión de una conferencia de profesorado, ya saben, en la escuela nos ocupamos de todo. Este, les voy a rogar, por favor, me permitan culminar esta sesión 10 minutitos antes para que yo pueda, pues, abrir esta sesión de la conferencia del profesorado, ¿no? Entonces, así que, pues ya vamos a empezar para aprovechar lo más posible el tiempo que tenemos. Ok, voy a dar zoom. Ahí ya se ve más grande. Ok. Ok, dice Pablo, a mí sí me comparten. Nuevamente, Pablo, mándame un correíto. Ahorita les voy a dar mi correo al final. Este, y pues bueno, ustedes ya van a, ahí ya tener mis datos. De todas formas, es alexander.reyes.gov.mx. Bueno, yo soy Alexander Reyes, profesor ya me había presentado anteriormente, pero bueno, lo reitero, soy Alexander Reyes, soy investigador de la Escuela Judicial, aunque bien tengo, ya soy politólogo y abogado, que bien, pues bueno, ya terminé mis estudios de maestría, también en derecho electoral, no tengo mi cédula, así que no puedo presumir algo que no tengo hasta el momento, ¿no? Entonces, sí, por eso aparece a un licenciado, pero bueno, esas son cosas que no son trascendentales, ¿no? Lo que nosotros vamos a estudiar es el procedimiento especial sancionador, y nosotros en esta sesión nos vamos a enfocar a, como nos dice nuestra sesión, a la sustanciación, a la tramitación y la resolución del procedimiento especial sesión, así como también las impugnaciones que están alrededor. Pero cabe señalar que yo me voy a enfocar en algunos aspectos que me parecen relevantes, que me parece importante tomar en cuenta cuando hablamos de procedimiento especial sancionador, porque si bien está esta cuestión procesal, o que se puede explicar mediante un flujo de grama, creo que hay algunos aspectos, algunos temas en específico, que, pues bien vale la pena, pues detenerse un poquito y examinarlos a un cierto mayor detalle, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a tratar de hacer también a lo largo de esta sesión. Tal vez abordar algunos puntos que me parece que ustedes deben de tener en cuenta, y en los cuales, pues bueno, sí le deben de poner ahí o echar el ojo más detenidamente. Bueno, siendo así, pues vamos a recordar, ¿no? El procedimiento especial sancionador es un recurso jurídico diseñado para tutelar la regularidad de los procesos electorales y la salvaguarda de los principios constitucionales. En específico, pues bueno, esta equidad en la contienda, ¿verdad? Pero también, pues bueno, como ustedes lo llegaron a ver tal vez en calumnia, pues el procedimiento especial sancionador también busca purgar estos actos que, pues bueno, pueden influir de manera negativa en el electorado, ¿no? Entonces, este procedimiento, pues va a buscar que los procesos electorales, bueno, se lleven de acuerdo a estos principios constitucionales que se señalan en nuestra Carta Magna, en el marco legal, pero también, pues en otros ordenamientos en la materia, ¿no? Entonces, como sabemos también, o como ya lo había señalado el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, este procedimiento especial sancionador nace producto del proceso electoral 2005-2006, de ese acalorado proceso electoral que llevó a una reforma en el año constitucional, en el año 2007 y legal en el año 2008, reformando el COFIPE en aquel. Entonces, recordemos que existían procedimientos ordinarios y a partir de este proceso electoral que les menciono, pues se habla de un procedimiento abreviado. Este procedimiento abreviado ya en la reforma se plasmaría, recordemos que se dio en un inicio de manera, pues ahora sí que por sentencia y posteriormente, pues bueno, sería plasmado ya en el marco constitucional y legal, solo que en aquel entonces, recordemos, el procedimiento solo era sustanciado por, bueno, sustanciado y resuelto por el Instituto Nacional, bueno, en ese entonces Instituto Federal Electoral. Este, ok, ya tengo ahí el correto de Hugo, muchas gracias Hugo, te mando la presentación. Este, recordemos que solo se, pues bueno, se resolvía por el Instituto, por el IFE, ¿no? En ese entonces, pero posteriormente en la reforma del año 2014, pues ya tendríamos que este procedimiento es especial sancionador. ya tendría, pues, dos autoridades, una administrativa y otra jurisdiccionales, 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 que estarían involucrados para la resolución de este procedimiento, ¿no? Como lo señala el artículo 41, base 3, apartado de la Constitución, pues bueno, será el INE el que investigará, ¿no? Este, estas infracciones y quien resolverá será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la Sala Regional Especializada. Aunque con cierto énfasis debemos señalar que respecto de las impugnaciones que se puedan dar, ya sea por la aplicación de medidas cautelares de entrada o que, pues bueno, no se esté de acuerdo con la resolución de la Sala Regional Especializada, se puede impugnar ante la Sala Superior, ¿no? Nosotros veremos que también hay otras causales por las cuales se puede impugnar ante la Sala Superior, lo tal lo vamos a, lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, de entrada podemos señalar esto. Y me parece el doctor Marco Antonio, pues, había abordado estos puntos. Ahora bien, antes de entrar a la cuestión procesal, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. ¿Quién realmente, o no? Porque aunque la Constitución lo señala el INE y el TPJF, pues debemos de ver quiénes realmente son los que están ahí a ras de piso, pues, tomando, bueno, sustanciando, dándole trámite a este procedimiento especial sancionador. Como había señalado, pues bueno, es el Instituto Nacional Electoral. Pero, bueno, pues no es todo el Instituto, ¿verdad? Es una parte, un órgano, ¿no? Una unidad en específico la que se encarga de este procedimiento especial sancionador. Y quién es? Es la unidad de lo contencioso electoral. Esta es la unidad encargada de dirigir los procedimientos administrativos sancionadores, sancionadores, tanto los ordinarios como los especiales, y hay otro tipo de procedimientos que son los de remoción de consejeros electorales de los organismos públicos locales. Pero de esto no nos vamos a ocupar. El doctor Marco ya les explicó cuál es la diferencia entre estos ordinarios y los especiales, ¿no? Ahora bien, esta UTSE, como se le conoce, tramita las solicitudes sobre medidas cautelares, elabora los proyectos de acuerdo que son puestos a consideración de la comisión de quejas y denuncias, que es la que va a dar la resolución, y pone en consideración de dicha comisión los proyectos de resolución de los procedimientos ordinarios de los que se conoce con el propósito de su aprobación, o también puede ser desaprobación, ¿no? Ahora también realiza las gestiones necesarias con el objetivo de hacer del conocimiento de las autoridades hacendarias respecto del cobro de multas que no hayan sido pagadas. Entonces, como vemos, esta UTSE es la unidad que está especializada en estos procedimientos especiales sancionados y otros procedimientos. Pero, pues bueno, dentro de esta UTSE también está la DPS, ¿no? O DPS, que es la dirección, que ahora sí es la dirección, ¿no? De los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Cabe señalar que, como aquí lo estoy apuntando, la unidad técnica de lo convencioso electoral, la UTSE, está compuesta de tres direcciones. La dirección de procedimientos especiales sancionadores, que es la que nos interesa, la dirección de procedimientos ordinarios sancionadores y la dirección de procedimientos de remunción de consejeros de los organismos públicos locales electorales y también los de violencia política contra las mujeres. Pero bueno, eso también lo veremos a continuación. Así ya, en términos de organigrama, ya sabemos quién es realmente, ¿no? La que está ahí resolviendo. Bueno, vamos a ver este pequeño videíto, ¿ok? Que, pues bueno, aborda quién es, qué hace esta dirección de procedimientos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Esta dirección es la encargada de dirigir la investigación y proponer las medidas cautelares correspondientes a los procedimientos iniciados por quejas o denuncias relacionadas con inspecciones en materia electoral de competencia del INE que tienen impacto en un proceso electoral correspondiendo a la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinar la existencia o inexistencia de él. El procedimiento especial sancionador es el recurso jurídico diseñado para que de manera expedita se proteja la regularidad de los procesos electorales y la salvaguarda de los principios constitucionales, siendo las principales infracciones que conocemos violación a las reglas de propaganda político-electoral en radio y televisión, actos anticipados de campaña, así como adquisición o contratación de tiempos en radio y televisión. Las medidas cautelares son actos de autoridad dirigidos a evitar daños irreparables a los principios rectores del proceso electoral, como es la imparcialidad o la equidad de la contienda. ¿Pueden consistir en ordenar la suspensión de la difusión de la propaganda denunciada mismas que deben ser dictadas por la comisión de quejas y denuncias de este instituto a propuesta de la unidad técnica de los contencios electorales? Bueno, ya saben que quien ha tomado alguna visición, yo siempre trato de incorporar cuando se puede pues algunos elementos didácticos, ¿verdad? Para que no solo sea puro texto, también hay otras cosas de las cuales uno se puede utilizar. Y si encuentro algo que es útil, pues bueno, lo retomo. En este caso, estos videos del Instituto Nacional Electoral. Bueno, entonces ya nos quedó claro por parte del órgano administrativo, quién es, ¿verdad? Quien está involucrado en este procedimiento especial sancionador. Ahora, por otra parte, como habíamos señalado, pues bueno, viene la parte jurisdiccional, ¿verdad? Y la parte jurisdiccional, pues bueno, es la sala regional especializada del TEPJF, ¿no? Aquí tenemos a los magistrados que actualmente están integrando esta sala regional especializada. ¿Ya los conocías, Leila? ¿O Leila? No, pero por eso ya sí. Bueno, aquí te presento a los magistrados y a la magistrada, por ello, que son los integrantes, ¿no? Bueno, está integrada esta sala por el magistrado Rubén Jesús Lara Patrón, quien es el presidente de la sala y se encuentra en el centro de la imagen. Posteriormente, la maestra Gabriela Villafuerte Coello, quien, pues bueno, es la magistrada que vemos del lado izquierdo, y el magistrado Luis Espíndola Morales a la derecha, ¿no? Entonces, ellos son los magistrados que integran la sala regional especializada y quien es la encargada de, ahora sí, una vez que se ha sustanciado el PES, pues ellos lo van a resolver, ¿ok? Entonces, ahí les muestro esta sala regional especializada, se encuentra en la Ciudad de México, ¿ok? Está justo atrás del Estadio Azteca, así que no se pueden perder, ¿eh? Digo, aparece un dato X, ¿eh? Pero bueno, tómenlo en cuenta, a veces es de, ¿y dónde está la sala regional especializada? Bueno, Ciudad de México, pero ¿dónde? Váyanse hacia el Estado Azteca, justo atrás, ¿no? Está Calzada Tlalpan, la parte de la parte de atrás del estadio, lo literal le dan la vuelta al estadio, y van a llegar a la calle de Pablo de la Llave, número 110, la colonia Bosques de Tlameya, ahí, justo en la Alcaldía Coyoacán, está este edificio, que es donde se encuentra la sala regional especializada. Así, lo que tenemos es que, por una parte, tenemos que el Instituto Nacional Electoral va a ser el encargado de investigar, sustanciar, y, bueno, proponer y también plantear las medidas cautelares. ¿Por qué el Instituto Nacional Electoral? Porque, como sabemos, pues, bueno, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que, pues, bueno, es la máxima autoridad respecto de entrada, tiempos de radio y televisión, ¿no? Quien está haciendo el monitoreo de estos tiempos de radio y televisión y también de la transmisión de estos tiempos que se... de este pautado que se da a los partidos políticos, pues, es el INE, ¿no? Entonces, pues, ya de entrada, ¿quién puede aplicar medidas cautelares? Si existe algún tipo de propaganda que esté cometiendo alguna infracción, pues, el INE, ¿no? Ellos son los que, pues, inmediatamente pueden operarlo, pero también porque ahora sí que a un nivel de capilaridad por sus juntas distritales, ¿no? Sus juntas locales, pues, puede justamente, pues, tener esta capacidad de desplegar y, pues, bueno, observar, ¿no? Que son las infracciones y tomar cartas en el asunto, ¿no? Ahora, por su parte, el TPJF, como habíamos señalado, a través de la Sala Regional Elector... Sala Regional Especializada, es quien se encarga de realizar tal vez dirigencias para mejor proveer si considera que en la sustanciación hacen falta algunos elementos. También presenta el proyecto de resolución. Cada uno de los magistrados va a recibir un turno, va a presentar el proyecto de resolución y, finalmente, será la encargada de, pues, bueno, presentar una sentencia, la cual, pues, ya señalamos, puede ser impugnada ante la Sala Superior. Así, pues, bueno, aquí tenemos un cuadrito que nos va a explicar con claridad la autoridad y qué es lo que hacen, así como también, bueno, su fundamentación, ¿no? Bueno, aquí tenemos que, pues, primero, el Instituto Nacional Electoral, ¿qué competencia tiene? Ya lo había señalado, pues, bueno, pues, tiene los aspectos de radio y televisión, puede aplicar las medidas cautelares, ¿no? Este... Que, pues, bueno, se someten a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por su parte, las juntas o consejos distritales ejecutivos del Instituto Nacional Electoral, pues, bueno, son los encargados, pues, bueno, en el caso, pues, respecto del monitorear propaganda física, propaganda político-electoral-impresa. Recordemos que, pues, esto puede llegar a un grado local, ¿no? Donde a lo mejor haya una barda, un espectacular, que se entregaron tal vez en algún mitin, bolsas del mandado, ¿no? Que, pues, en diversas tortillerías aparecieron este papel de tortillas, ¿no? Donde se estaba envolviendo y decía a favor de tal candidato. Entonces, por eso ahí es donde aparecen estas juntas o consejos distritales, ¿no? Por este tipo de propaganda, ¿no? Pero también propaganda, pues, bueno, toda la propaganda, pues, que sea diferente a radio y televisión, ¿no? También, pues, bueno, ahí se ven las medidas cautelares, juntas o consejos locales, propaganda que involucre dos o más distritos. La sala regional especializada es la encargada de resolver los asuntos, como ya lo vimos, y la sala superior resolver los recursos, las impugnaciones respecto de las medidas cautelares, pero también los recursos de revisión respecto de los procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Entonces, este cuadrito a mí me parece muy útil porque a ustedes, pues, les va a permitir comprender qué es lo que hace, quién, quién hace qué, ¿no? Respecto de este procedimiento especial sancionador, ¿no? Porque, pues, bueno, nos dicen, es que va de propaganda, sí, pero, pues, en muchas ocasiones, bueno, ¿y cómo vamos a distribuir las funciones? Pues, bueno, las competencias. Aquí, pues, bueno, está ya presente este cuadrito que nos permite orientarnos. Todo lo anterior es importante, ¿no? Porque nos va ya ubicando procesalmente respecto del procedimiento especial sancionado. Recordemos que aquí no solo estamos hablando en términos de operadores jurídicos, sino que también puede haber quien tenga interés en litigar asuntos, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor si Mayra, pues, quiere ir a la sala regional especializada, pues, sí es importante que sepa, ¿verdad? Dónde está, pero también dice, oye, es que una barda. Pues, sí, pero, ¿y ante quién voy? Ah, bueno, pues, ya sabe, ¿no? Si es una barda, pues, bueno, pues, voy a un distrital, ¿verdad? Ah, pero resulta que es algo que va más allá de, pues, este, simplemente algo que sucedió en un distrito. Ah, pues, una local, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, ya va distinguiendo, ¿verdad? De qué se trata. Bueno, ¿cuál es la procedencia de este procedimiento especial sancionador, no? Este, espérame un segundo. ¿Verdad? Ok. Ya. Respecto de la procedencia del PES, como sabemos, bueno, el PES, en términos generales, es procedente respecto de los siguientes casos. Violación a lo establecido en el, en, eh, tanto en la base tercera del artículo 41, que es este artículo 41, radio y televisión. Como lo señalado en el párrafo séptimo y octavo del artículo 134 constitucional, propaganda personalizada y uso de recursos públicos. Esto es lo que señalan estos, eh, eh, párrafos del artículo 134. Entonces, el PES es procedente respecto de infracciones, radio y televisión, pero también respecto de uso de recursos públicos, políticos, propaganda personalizada en el caso de servidores públicos, ¿no? Dos, contravención a las normas de propaganda política o electoral. Esto es el respeto a los tiempos, ¿no? Porque, pues, bueno, eh, recordemos que no solo es en época de precampaña o campaña, sino también, pues, sabemos, ¿no? Que no debemos hacer propaganda días antes de, eh, la jornada electoral, ¿no? Ahí tenemos el periodo de veda y también se debe de respetar, ¿no? Tres actos anticipados de precampaña o campaña, como ya habíamos, eh, señalado. Cuatro participa, a partir de la reforma de dos mil veinte, las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género. Aquí yo les, eh, había, pues, bueno, les pongo una nota. La sala superior del TPJF determinó que fuera de los procesos electorales, el procedimiento especial sancionador podrá tramitarse cuando la conducta se cometa a través de radio y o televisión, por lo que había señalado anteriormente que, pues, ¿quién es la autoridad en la materia? Pues, el Instituto Nacional Electoral. Y, pues, bueno, ahí como inevitablemente involucra al INE, pues, es necesario que, pues, bueno, se dé por esta, por esta vía, ¿verdad? La jurisprudencia 10-2008 nos señala procedimiento especial sancionado, es la vía prevista para analizar violaciones relacionadas con propaganda política o electoral en radio y televisión. Bueno, eh, está, no está de más señalar justamente que había apuntado esta reforma que he señalado en materia de violencia política en razón de género contra las mujeres, señala el artículo 247 de la Legipe, en el párrafo segundo, en la propaganda política o electoral que realizan los partidos políticos, las coaliciones, las personas candidatas y precandidatas deberán abstenerse de expresiones que calumbran a las personas, discriminen o constituyan, fíjense aquí, los subrayos en negritas, de violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos esto que se adinució, ¿no? A este 247. Ahora sí, tenemos muy bien tiempo, ya vamos a pasar a el trámite del procedimiento especial sancionador. Bueno, en términos generales, aquí, ojo, por favor, esto, eh, sí, les, les aconsejo, ¿no? Que quede bien claro para siempre, ¿no? Estos cinco, eh, digamos, etapas en términos generales que tiene este PES, ¿no? Que tiene el PES, ¿no? Como lo conocemos ya en, coloquialmente, ¿no? La primera etapa es recepción de la queja o la denuncia. La segunda es la aplicación o no de las medidas cautelares. La tercera es la audiencia de pruebas y alegatos. La cuarta, la resolución de la sala regional especializada. Y finalmente, de ser el caso, la impugnación ante la sala superior del TEPJF, ¿no? Entonces, estos son, en términos generales, los cinco, eh, 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 cinco etapas que tiene este procedimiento especial sancionador, ¿ok? Aunque, pues, como nosotros vamos a ver, el PES puede iniciar, bueno, tanto en autoridades centrales, como, pues, ya lo habíamos señalado anteriormente, en órganos delegacionales del Instituto Nacional Electoral. Así que, pues, bueno, en ocasiones, pues, cuando, a lo regularmente, cuando se trata de cuestiones de radio y televisión, inicia el procedimiento en órganos, en la, en órganos, en el órgano central, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral. Ahí inicia esta ruta. Sin embargo, pues, bueno, en ocasiones, cuando tiene que ver, como le he señalado, pinta de bardas, este, a lo mejor, distribución de, de algunos souvenirs, objetos, ETC, en algún distrito, ETC, ya no inicia en órganos centrales, inicia muchas veces, pues, en estos órganos delegacionales del Instituto Nacional Electoral. Aquí yo les voy a dejar estos, estos, eh, dos, eh, flujogramas del, del PES, pero, pues, bueno, nosotros vamos a ver esta ruta en otro flujograma que, que, eh, he preparado. Bueno, que más bien preparó en su momento el, el doctor René Casoluengo y es el que, la verdad, pues, he retomado para las sesiones sobre esta, este procedimiento especial sancionado. Pero les dejo para ilustración estas dos láminas, ¿verdad? Bien, habíamos señalado que, pues, bueno, el procedimiento, pues, bueno, va a tener estas etapas. Sin embargo, pues, bueno, antes de entrar a las etapas que, pues, bueno, ya estamos ahí en la antesala, pues, debemos saber que, pues, bueno, inicia con una denuncia, ¿verdad? Pero, bueno, esta denuncia, ¿qué requisitos debe de tener? ¿Qué requisitos debe contemplar el escrito de denuncia? El artículo 471 de la ley IP nos señala que la denuncia deberá reunir los siguientes requisitos. A, el nombre del quejoso o denunciante con firma, autógrafa o huella digital. B, domicilio para oír y recibir notificaciones. C, los documentos que sean necesarios para acreditar la personería. D, narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia. E, ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente o, en su caso, mencionar las que habrán de requerirse por no tener posibilidad de recabarlas. Y, F, en su caso, las medidas cautelares que se soliciten. De entrada, vemos que los primeros requisitos son los de cualquier denuncia que, pues, bueno, en términos generales, aquellos que sean abogados, pues, puedan haber realizado en otros escritos, ¿no? Ahora, respecto de la narración, aquí sí quiero ser muy enfático porque es muy constante el hecho de que no solo en esta materia, no solo en materia electoral, no solo respecto del PES, pero sí es muy importante esta narración. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿De qué forma? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Qué hicieron? ¿Cómo afectan? Esto no se debe de pasar por alto. Hay que ser muy claros en el lenguaje. Tratar de explicar. Eviten, digo, yo considero, ¿no? Porque así debe de ser, en términos generales, el lenguaje. Fíjense, yo a veces también doy una sesión de lenguaje claro o lenguaje ciudadano. Hay que evitar formas de escribir que son rebuscadas y que realmente no le están aportando nada a nuestro texto. Entonces, hay que ser claros. Si yo quiero decir la manzana es verde, pues, díganlo así, la manzana es verde. Si ustedes ven que la manzana es verde, ¿no? Bueno, si quieren hablar como Sor Juana, pues, a lo mejor estará bien, ¿no? En algún texto, ¿no? Este, de otro tipo. Aquí hay que ser claros. Entonces, no sé si, fíjense, yo revisando escritos, ¿no? O también sentencias. Pues, en ocasiones, alguien coloca, ¿no? Como, pues, llegaron unas personas, ¿no? Entregando artículos. Sí, ¿qué personas? ¿Cómo las identificaron? ¿Cómo sabemos que eran del partido, no? ¿Cómo sabemos que no era alguien más? Bueno, unas personas con playeras, ¿no? Del partido político tal, ¿no? Que también, a su vez, portaban gorras y gafetes, ¿no? De las cuales se pudo tener claro, ¿no? De los nombres siguientes, tal, 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 ¿no? Este, repartieron a tales horas estos artículos, ¿no? Que consisten en una gorra color tal, ¿no? Con un logotipo así, así. Que refieren en un lado, ¿no? A un lado, el nombre de tal candidato o candidata, ¿no? Este, estos artículos fueron aproximadamente 100, 200, 500. O sea, hay que ser claros en lo que está sucediendo. La hora, el lugar, ¿en qué lugar? En tal lugar, ¿no? En la calle tal, con tal, ¿no? En tal, ¿no? Mediante se celebraba tal evento público, así y así, ¿no? En una asistencia de tantas personas. Esto sirve para medir el impacto que está teniendo este acto. Y, fíjense, en una ocasión, yo trabajando todavía en el entonces Instituto Electoral del Distrito Federal, pues, bueno, en una ocasión, pues, era algo muy distinto, pero era, este, la elección de Comité Ciudadanos en aquel entonces, ¿no? Y una persona me dice, no, es que la planilla tal está, este, pues, haciendo campaña, ¿no? Ya en una forma muy obvia, ¿no? Y clara, y, pues, está transgrediendo, ¿no? La contiene. Pues, mire, ven, acompáñenme para que vea cómo sigue haciendo publicidad. No, pues, ya agarro y, pues, me lleva algo. Luego seguía a la persona, ¿no? Porque, pues, ahora sí que es como servidor público, pues, bueno, sigo, ¿no? Entonces, la sigo y me lleva a una casa, donde, pues, de entrada era un patio largo, y, pues, eran unos, como unos 6, 7 metros. Y me dice, ¿ya vio esa ventana? Una ventana al fondo. Mire, si se fija bien, ahí hay una calcomanía de la planilla. Y entonces, bueno, yo no niego que, pues, estuviera la calcomanía de la planilla, ¿no? Pero imagínense, para presentar su, su, ahora sí, su denuncia, pues, tenía que haber puesto, ¿no? En tal domicilio, tal cosa, ¿no? En un patio de una casa, ¿no? Está presente en una ventana, una calcomanía de 10 por 15, que dice, bote, planilla, morada. Y, pues, bueno, eso sirve para que la autoridad valore cuál es realmente el impacto de esa calcomanía, ¿verdad? Porque a lo mejor, pues, sí, son muchos vecinos los que pasan y ven la planilla, bueno, ven la calcomanía, ¿verdad? Que dice, bote, planilla, morada, ¿verdad? Pero, pues, también recordemos que esto es importante medir cuál es el impacto que tienen estos actos en el proceso electoral, ¿no? Esto es lo importante. De ahí que sea, este, que sea relevante el hecho de que, pues, bueno, se exprese con claridad qué está sucediendo y cuál es el impacto, por qué está transgrediendo el proceso, el proceso electoral. Recordemos que el PES tiene esta función de purar estos actos que están impactando en la contienda electoral, en la imparcialidad, pero también, pues, en esta equidad en la contienda. Entonces, por eso es muy importante esta narración. Ahora, respecto a las pruebas, ahorita lo vamos a ver, pero sí es muy importante, pues, bueno, que se presenten las pruebas. Estas pruebas se presentan junto con esta denuncia. Recordemos que, pues, bueno, estas pruebas, pues, bueno, deben de aportarse, pero también es necesario que sean, pues, también explicadas, ¿no? Y sobre todo cuando son pruebas técnicas. Eso lo vamos a ver en un momento. Y, bueno, aquí se señala cuáles son las que se pueden recabar. Por otra forma, recordemos, a lo mejor, pues, bueno, yo vi un spot fuera de, o vi un spot que transgredía, pero sucede que, pues, bueno, quien tiene, pues, bueno, un seguimiento de esto es el Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, aquí es cuando, pues, al instituto se le va a señalar a tal hora, en tal minuto, tal cosa, ¿no? Se puso tal spot, por lo tanto, se requiere que, pues, bueno, se obtenga esta, ¿no?, esta prueba, ¿no? Entonces, ahí es cuando, pues, quién tiene los tiempos, quién tiene el pautado, quién tiene el seguimiento, pues, el instituto, ¿no? Entonces, por eso se debe, aquí se señala, ¿no?, mencionar las que habrán de requerirse, qué pruebas deben de requerirse a la autoridad administrativa para que, pues, en su caso, estas, pues, también se trabajen y puedan allegarse al expediente que se está sustanciando. Y, asimismo, pues, bueno, si se solicitan las medidas cautelares o no. En muchos casos se solicitan las medidas cautelares, ¿no?, porque se considera que se está, pues, bueno, violentando el proceso electoral, bueno, la contienda electoral, y, en consecuencia, pues, muchas veces, en la mayoría de los casos, suele otorgarse las medidas cautelares. Pero, bueno, esto lo vamos a ver en un momento. Ahora, ¿por qué motivos se desecha el procedimiento especial sancionado? ¿Por qué? Bueno, esta denuncia se desecha. ¿Cuándo? Pues, no reúne los requisitos indicados en el párrafo tercero, que es lo que vimos anteriormente. Los hechos denunciados no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral. El denunciante no aporta ni ofrece prueba alguna de sus dichos. Esto, de entrada, pues, es muy importante. Recordemos que no solo en materia electoral, en cualquier materia, pues, la prueba es justamente lo que va a determinar si ocurrieron o no ocurrieron los hechos que se están denunciando. Entonces, pues, si no se ofrece prueba alguna, pues, es claro, ¿no?, que va a existir ese dichamiento. La denuncia sea evidentemente frívola. Recordemos que la legipe señala en el 441, párrafo primero, inciso E, y 447, primer párrafo, inciso D, cuando se considera que una denuncia es frívola, ¿no? Bueno, entonces, por estos motivos se da la denuncia. Ahora, ¿quién tiene legitimación para presentar este procedimiento especial sancionador? El reglamento de quejas y denuncias del INE señala lo siguiente. El procedimiento puede iniciarse a instancia de parte o de oficio cuando cualquier órgano del instituto tenga conocimiento de la presunta comisión de conductas infractoras. Cualquier persona podrá presentar queja o denuncia por presuntas violaciones a la normatividad electoral ante los órganos electorales a nivel central o desconcentrado. Cuando la conducta denunciada se relacione con actos de propaganda que calumnian, solo podrán ser iniciadas a instancia de parte. Aquí chequen cómo va a ser. Este es uno de los puntos específicos. Cuando sea calumnia, solamente a instancia de parte. Cuando la queja se presente por un partido político, deberá ser por escrito a través de su representante. Las personas morales que interpongan queja por presuntas violaciones a la normativa electoral, deberán hacerlo a través de sus representantes en términos de la legislación aplicable. Si un bufet jurídico está involucrado, como en el caso este de Lleves, de lo que fue un spot sobre la renuncia de este... Ay, del pan, perdón, se me fue el bit. Bueno, un bufet jurídico está involucrado. Bueno, es una persona moral, pues que a través de quién lo hace, de sus representantes. Y bueno, las personas físicas lo hacen por su propio derecho. No obstante, aquí debemos de tomar en cuenta que esta jurisprudencia 25-2012 nos señala que la representación es admisible en la presentación e interposición de los medios de impugnación en materia electoral. Esto quiere decir que si bien el reglamento de quejas y denuncia dice que las personas físicas lo hacen por su propio derecho, también, pues bueno, tendrán la posibilidad de hacerlo a través de una representación. Esto porque, bueno, en términos del artículo primero de la Constitución, se prevé un nuevo paradigma de la hermenóptica constitucional por el cual las normas relativas a derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Esto quiere decir que, pues bueno, se debe de permitir a los ciudadanos y a los candidatos la posibilidad de promover medios de impugnación en materia electoral a través de sus representantes. ¿Por qué? Porque como ya señalamos, si se debe de garantizar con una protección más amplia, pues se les debe de conceder una opción más para que dichas personas, pues bueno, puedan legitimar a otro para que éste pueda acudir ante la justicia. Y de este modo, pues bueno, se amplía, pues esta posibilidad de alcanzar el derecho fundamental de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Entonces, esta jurisprudencia, pues actualmente, bueno, esta jurisprudencia en su momento vino a clarificar estas situaciones que no eran claras en la ley general del sistema de medios de impugnación y tampoco en su momento en el COFIPE, pero pues bueno, ya nos planteaba este nuevo paradigma y por qué es posible la representación de las personas que están legitimadas para presentar el PES. Ahora, ya que tenemos, ahora sí, cuáles son los requisitos, quiénes están legitimados, cómo se da la presentación. Bueno, con relación a la forma en que se presenta la queja o denuncia, de acuerdo con la parte final del párrafo 3, del número que venimos citando, esta puede presentarse por escrito, de forma oral, o por medios de comunicación electrónica. En caso de las presuntas infracciones que se hagan del conocimiento de la autoridad electoral de forma oral, en una sesión del Consejo General, pues bueno, esta pues bueno, se tendrá que, pues bueno, en algún momento, pues refrendarlo a partir de la presentación, ¿no? Y pues bueno, ya vimos que también se puede presentar este escrito y recordemos que actualmente, pues ya tenemos la forma de presentarlo mediante, pues una comunicación electrónica. Recordemos que ya hablamos de el juicio en línea y recordemos que, pues bueno, el primer medio por el cual, pues, se dio este juicio en línea en materia electoral fue justamente el procedimiento especial sancionador. La prueba. Esto es bien importante. Habíamos señalado que nuestro escrito, algo que es importantísimo, es la prueba, ¿no? Porque esta se presenta junto con la, con el escrito de denuncia, ¿no? Las pruebas deberán ofrecerse en el primer escrito que presenten las partes en el procedimiento, expresando con toda claridad cuál es el hecho o hechos que se tratan de acreditar con las mismas, así como las razones por las que se estima demostraran las afirmaciones vertidas. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, ojo, Fíjense, yo he leído expedientes en los cuales alguien aporta un video. Llegaron unas personas, ¿no? Así como les había comentado, ¿no? Y, 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 este, empezaron a distribuir artículos, ¿no? Y para prueba, aquí está el video tal, ¿no? Entonces, se presenta el video y, bueno, uno observa el video, ¿no? O las imágenes que se desprenden de él y es un video todo movido, ¿no? Así. Donde no se distingue nada. Entonces, dicen, llegaron unas personas a otro, pero, bueno, no se acaban de distinguir. ¿Cuál es? En ocasiones ni siquiera se acaban de distinguir cuál es el reparto de qué. Entonces, es importante, bueno, se va a otorgar un video, sí. Es importante indicar en el video se observa a tal persona, a Fulanito Pérez con una, ¿no? Con una playera de color verde, ¿no? Este, y pantalón color café, tenis tal, etcé, que está repartiendo, ¿no? Llaveros de tal forma, así, 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 ¿no? O bolsas, o gorras, o playeras, ¿no? De tales o cuáles características. Pero es importante, o si hay una fotografía, la fotografía corresponde a tal lugar, tal forma, en la cual se observa, ¿no? Una barda, ¿no? De tales dimensiones, ¿no? Que tiene tal, tal, tal cosa, ¿no? Entonces, es importante ser detallado respecto de lo que se está queriendo mostrar. Sobre todo en los videos, porque créanme que en los videos es mucho de los que, o sea, creen que el video ya habla por sí mismo, ¿no? No, no, la verdad es que es este, esto de hacer, pues, ahora sí que advertirlo y una y otra vez, y pues, que sí se deba de tomar muy, muy en cuenta este aspecto en el cual para acreditar las cosas se debe de ser muy claro en lo que se está buscando exponer y explicar el contenido, sobre todo, explicar realmente el contenido. Porque de lo contrario, pues, bueno, muchas veces a nosotros nos puede parecer muy claro lo que está sucediendo, pero tal vez quien lo observa y sobre todo les digo que en ocasiones los videos suelen estar como muy, muy movidos o demás, entonces, pues, si no se aclara qué es lo que se intentó probar, pues, es bastante, bastante complicado, ¿no? Entonces, también se nos señala, ¿no?, en la ley que, pues, los procedimientos, en el procedimiento especial sancionado solo serán admitidas las pruebas documentales y técnicas, ¿no?, solo estos tipos de pruebas. Permítame un segundito, es que está chillando mi cachorro porque quiere salir. Denme un segundo. Bueno, ahorita aquí, ya le van a ver. Una disculpa, eh, pero más que, luego ando aquí. Bueno, entonces, solo se, se, se pueden presentar estas pruebas documentales y técnicas documentales, ¿por qué? Pues, porque en ocasiones, bueno, se presenta a lo mejor una captura de pantalla y demás, pero ello no deja de ser o quitar la importancia de que nosotros tenemos que ser muy claros en qué prueba, ¿no?, cuál es el sentido de la prueba que estamos presentando, ¿no? En el caso de la prueba técnica, se nos señala, será desahogada siempre y cuando el oferente aporte los medios para tal efecto o la autoridad cuente con ellos. Es muy raro que realmente el instituto, ¿no?, en su momento no tenga los, los medios, ¿no?, ya para, para reproducir, este, pues, algún, la, la prueba que se está, que se está otorgando, ¿no? Esto más que nada viene de, pues, un momento en el cual, pues, a lo mejor no había USB, este, no había puertos USB, este, pues, a lo mejor un, un CD, un DVD no se podía reproducir, entonces, ya en la actualidad es muy, más complicado, ¿no?, que no, no se cuente con, con, pues, los medios, ¿no?, para poder reproducir alguna prueba técnica, casi siempre videos, fotografías, algún tipo de archivo, ¿no?, es como más, más complicado, ¿no?, que, que no suceda, que suceda, pero bueno, si alguien presenta algo, pues, no sé, en algún otro medio, pues, puede ser que ahí sí, pues, sea necesario que se aporte el, el medio, ¿no?, el instrumento, la herramienta que se requiera para poder desahogar esta, esta prueba, ¿no?, habrá algún caso, ¿no?, tal vez de algo que, que se quiera presentar muy extraño, pero les digo, ya es como algo, pues, que no, no, ya no suele suceder, suceder mucho, ¿no?, y pues, bueno, finalmente se señala que los, respecto a la prueba, pues, son objeto de prueba los hechos controvertidos, únicamente, pues, esos hechos controvertidos, ¿no?, entonces, pues, yo no puedo controvertir otros, más que los, no puedo presentar pruebas respecto a otros hechos, más que lo que quiero presentar, ¿verdad?, no hay más, ¿no?, continuamos, respecto de las pruebas técnicas, pues, bueno, debemos de tomar muy, muy en cuenta estas jurisprudencias que plantean algunas, pues, cuestiones a considerar, respecto de las pruebas técnicas. Primero, dice, por su naturaleza, requieren de la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden mostrar. Esto ya lo habíamos señalado, esta jurisprudencia sirve, pues, para que nosotros tomemos en cuenta cómo debemos realizar esa descripción precisa y expresa, bueno, de los hechos y circunstancias que se pretenden mostrar. La jurisprudencia 4, diagonal 2014, señala pruebas técnicas, son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fiduciente los hechos que contienen. Y esto, sobre todo, por lo que les venía diciendo, es necesario que, pues, no, no solo presentemos las pruebas, es necesario que hagamos, hagamos hablar esas pruebas, expliquemos esas pruebas y, por lo tanto, se deben de adminicular con otros elementos que, pues, puedan permitirnos darle ese valor probatorio a lo que estamos presentando como medio de prueba, ¿no? Entonces, ahí, esto es importante. La jurisprudencia 6, diagonal 2005, nos señala pruebas técnicas, pertenecen al género de documentos. Esto, pues, bueno, más bien es una aclaración respecto de, pues, las pruebas técnicas, ¿no? Que, pues, bueno, nos señala que en algunas legislaciones, pues, se ha planteado que, pues, estas pruebas técnicas son diferentes, sin embargo, en materia electoral, aunque no se ha hecho esta diferenciación para precisar qué tipo de prueba es. Ello no cambia el fondo de, pues, lo que se pretende probar y, a final de cuentas, a qué se quiere llegar. Eso es lo que nos señala la jurisprudencia, esta jurisprudencia. Ahora, respecto a la investigación, sí es importante que tengamos en cuenta que la investigación, pues, bueno, se debe, debe de cumplir algunos, algunos parámetros, ¿no? y, por lo tanto, pues, bueno, para que se dé esta investigación, pues, bueno, se deben de contemplar estos, bueno, los siguientes parámetros. La investigación de los hechos denunciados debe hacerse por parte de la autoridad instructora con apego a principios de legalidad, profesionalismo, congruencia, exhaustividad, concentración de actuaciones, idoneidad, eficacia, expedientes, mínima intervención y proporcionalidad. ¿no? Entonces, la autoridad administrativa, el INE, pues, debe de hacer su investigación con apego a estos principios. Las diligencias que se practiquen para dar fe de actos de naturaleza electoral no serán obstáculo para que se lleven a cabo las diligencias propias de los procedimientos especiales sancionadores. ¿A qué se refiere esto? Que, pues, bueno, sí se puede, como habíamos señalado, ¿no? presentar ahí en el escrito inicial de queja o denuncia, pues, pues, la solicitud de realizar cierto tipo de diligencias. Ahora, no quiere decir que el hecho de que quien presente la queja o la denuncia, pues, sea el único, sean las únicas, las únicas diligencias que se realicen. Es decir, que solo se realicen las diligencias que se solicitaron. No. También la autoridad tiene la competencia la administrativa y también la jurisdiccional de solicitar que se lleven a cabo las diligencias. Como lo habíamos señalado anteriormente, incluso, pues, la sala regional especializada tiene, pues, la posibilidad de, pues, solicitar diligencias para mejor proveer, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No solo se deben de llevar a cabo, pues, las diligencias que se soliciten por parte de aquel quejoso o la quejosa, ¿no? También, pues, las autoridades tienen la competencia de solicitar diligencias de investigación. Ahora, en los acuerdos de erradicación o admisión de la queja se especificarán las diligencias necesarias de investigación. Esto es la investigación preliminar sin perjuicio de dictar diligencias posteriores. Es lo que acabo de señalar la autoridad sustanciadora en su función de dar fe pública de actos de naturaleza electoral, tomará las medidas necesarias para evitar que se alteren, destruyan o extravíen las huellas o vestigios que acrediten la existencia de los hechos denunciados. La autoridad instructora se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar debidamente al expediente respectivo para el cual solicitará a los órganos del instituto que se lleven a cabo las investigaciones o recaben las pruebas necesarias pudiendo solicitar a cualquier autoridad o particular los informes certificaciones constancias contratos facturas etc. en apoyo necesario de la realización de la investigación finalmente en la realización con las medidas en relación con las medidas cautelares tratándose de publicidad o propaganda que se considere ilegal en barras espectaculares o vehículos va a estar con la propuesta de acuerdo de tales medidas cautelares que se demuestre que existan indicios suficientes de su difusión esto no es para menos bueno estos parámetros fueron fijados por la sala superior en el expediente subrep 70 diagonal 20 2015 del 25 de febrero de 2015 entonces no los olviden porque es importante si en algún momento la autoridad está pasando de largo alguno de estos puntos de estos parámetros es importante presentar o bueno tomarlo en consideración ahora si ya llegamos a la parte de el flujo ahora ya observamos algunos puntos importantes de pues bueno este esta sustanciación y bueno de si esta sustanciación de el procedimiento especial sancionado ya vimos quién está legitimado ya vimos cómo se tiene que presentar lo de la prueba técnica los parámetros de la investigación que se deben de seguir y ahora sí vamos a dar pues bueno continuidad a este flujo grama así pues bueno habíamos señalado que había cinco pasos verdad cinco pasos en términos generales pero pues bueno aquí lo vamos a ver mucho más desglosado de entrada pues vamos a ver que se presenta la queja o denuncia del o sea o también se da inicio del procedimiento de manera oficiosa aquí no les había contado pero cuando se señala de bueno cuando inicia el procedimiento de manera oficiosa puede ser que pues bueno el instituto nacional electoral al dar seguimiento tal vez al al pautado o cuando existen recorridos respecto de propaganda electoral la autoridad administrativa el INE pues observa alguna propaganda o algún incumplimiento respecto de la propaganda ¿no? que se está realizando y que pues bueno puede constituir una infracción por lo tanto debe de iniciar este procedimiento de manera oficiosa en muchas ocasiones fíjense a lo mejor se considera que alguna reproductora ¿no? de alguna señal no presentó algún spot en los tiempos que se debía de haber presentado y entonces es ahí el instituto de manera oficiosa dice ¿sabes qué? este a lo mejor medios este televisor a multimedios del estado de Tlaxcala este no un ejemplo ¿no? este imaginar no cumplió con el presentar en tal tal y tal horario ¿no? este los spots tal 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 que tenía que haber programado ¿no? entonces pues bueno ahí se da de manera oficiosa ¿y esto por qué? pues porque bueno es un tiempo que se le está otorgando a los partidos políticos a los candidatos independientes o espacios ¿no? que están y pues bueno no se están cumpliendo ¿no? bueno entonces aquí vemos que se presenta la queja o inicia de manera oficiosa posteriormente el órgano del instituto nacional electoral que recibe o promueve la denuncia remite la misma a la secretaría ejecutiva del mismo instituto nacional electoral y este instruye a la unidad técnica para que sea examinada junto con las pruebas ahora en este caso pues la la UCE ¿no? pues bueno puede pues bueno suceden dos cosas admite o no admite la denuncia en el caso que no lo admita ¿no? pues aquí lo vimos ¿no? la UCE desecha la denuncia y la y notifica al denunciante por medio expedito dentro de un plazo de doce horas recordemos que pues la denuncia puede ser desechada porque pues no cumpla alguno de estos cinco requisitos que es que no reúna los requisitos los hechos denunciados no constituyen una violación no se aporten pruebas o por la frivolidad de la denuncia en el caso de que si admita la denuncia la UCE emplaza a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de cuarenta y ocho horas posteriores a la admisión e informa al denunciante de la falta imputada y se le envía copia de denuncia y sus anexos entonces si yo estoy a lo mejor acusando a algún candidato al partido político que lo está apoyando o a la coalición que lo está apoyando pues lo que hace la UCE es notificar a pues aquellos que pues bueno están siendo denunciados y pues bueno les hace saber que pues bueno les pasa el expediente hasta ese momento que tiene y pues bueno ahí es donde pues la parte pues bueno va a tener la oportunidad de presentarse para la audiencia de de alegatos ¿no? entonces bueno aquí hay algo importante en este punto es cuando pues se puede considerar que se requieran o no medidas cautelares ¿no? si se considera necesaria la adopción de medidas cautelares que sucede la UCE la propone propone las medidas cautelares a la comisión de quejas y denuncias dentro del mismo plazo de 48 horas ahora el acto pues en caso de que se se otorguen o no se otorguen pues bueno esto pues ya había señalado se puede impugnar ante la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación ahora en caso de que no se considere la adopción de medidas cautelares bueno pues regresamos ahora sí a nuestra audiencia de pruebas y alegato ¿no? entonces ahí pues ya se llevará a cabo dentro del plazo establecido la audiencia que acabo de señalar ¿no? hasta aquí ¿todo bien? todo bien ay perdón se me fue la bocinita a ver si ¿todo bien? maestro gracias profesor tiene su micrófono apagado ay discúlpame muchas gracias discúlpame discúlpame si apagué la la de esta ok bueno entonces comentaba yo pues ya una vez celebrada la prueba de la audiencia ¿no? de pruebas y alegatos pues la unidad técnica ahora sí que ya que tenga este expediente ¿no? y pues bueno va va a turnar inmediatamente el expediente completo exponiendo así si se dieron o no se dieron medidas cautelares las diligencias que se han realizado o las que se están realizando junto con el informe las que se han solicitado junto con el informe circunstanciado a la sala regional especializada ¿por qué digo las que se están realizando? porque bueno aquí tenemos términos ¿no? muy claros 48 horas 24 horas pero sucede que pues bueno en muchas ocasiones pues a lo mejor se le solicita a un bufet jurídico a a YouTube en algún momento ¿no? este alguna de estas plataformas algún tipo de información y pues no se recibe este pues en en estos tiempos ¿verdad? la la información solicitada ¿no? entonces ¿qué sucede? que pues bueno se va a enviar el expediente pero pues también se tiene que hacer saber que pues bueno no se ha recibido pues tal vez esta estas respuestas a las diligencias que se están solicitando y que se están tal vez llevando a cabo ¿no? entonces esto también se hace saber en el expediente ¿no? que pues bueno se está solicitando que se está esperando tal es tal es tal es tal respuesta a estas diligencias y pues bueno se debe de tomar en cuenta ya que llega el expediente de la sala regional especializada el presidente de la sala regional especializada turna el expediente al magistrado ponente el magistrado ponente radica la denuncia y verifica el cumplimiento de requisitos de ley ¿no? ahora si existe alguna omisión o deficiencia en integración o tramitación del expediente o alguna violación que pueden encontrar por ahí pues la sala regional pues lo que puede hacer es ordenar la línea la realización de diligencias para mejor proveer y esto es porque pues bueno puede encontrar que tal vez pues este con lo que tiene en el expediente no le es suficiente para poder resolver por lo tanto pues bueno o también considera bueno pues si todavía me hace falta la respuesta del instituto o también del instituto respecto de una información que él tiene es oye complementame con esta información ¿no? respecto tal vez del pautado o tal vez del spot de radio que sucedió tal cosa o sea ayúdame con esto porque es fundamental esa prueba para saber si realmente se cumplió la conducta o no se cumplió la conducta a su vez tal vez si a lo mejor es importante la respuesta de un sujeto moral ¿no? de un partido político etc de algo pues es importante entonces ahí le dice oye por favor ayúdame ¿no? o en el caso pues que también se den este diligencias o otro tipo de diligencias para pues que este expediente quede lo más o mejor sustanciado bueno en el caso de que pues ya esté el expediente pues lo que va a suceder es que dentro de las 48 horas siguientes a partir del turno el magistrado propone a consideración del pleno de la sala regional especializada el proyecto de resolución así pues bueno se dará posteriormente la sesión pública en la cual pues bueno se emitirá la resolución ¿no? entonces ahí tenemos les recuerdo estos tiempos que aquí se manejan vemos ¿no? son muy rápidos ¿por qué? pues porque un proceso electoral finalmente tiene una caducidad tiene una temporalidad y pues los tiempos son determinantes sin embargo pues en ocasiones la realidad supera lo que señala la ley y pues se dan algunos desfaces en los tiempos sobre todo pues por que se busca que estos expedientes estén suficientemente sustanciados o que contengan pues la veracidad de los hechos que se buscan probar por lo tanto pues en ocasiones las diligencias para proveer o las diligencias de investigación pues bueno son las que conllevan pues un tiempo que puede hacer que se trastoquen los señalados en la ley ¿no? entonces pues bueno nada más a tomar en cuenta aquí nosotros vamos a a entrar a donde no apunta algunas particularidades que me parecen importantes respecto de la admisión y el emplazamiento ¿no? en el artículo 61 del reglamento de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral señala que la unidad técnica la UCE admitirá la denuncia dentro de las 24 horas posteriores a su recepción siempre que satisfaga los requisitos previstos en el artículo 10 del reglamento que también son los de la ley ¿no? ahora sí admitirá la denuncia la unidad técnica sin perjuicio de realizar las diligencias que estime necesarias emplazará al denunciante y al denunciado para que comparezca una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la debida integración del expediente haciéndole saber al denunciado la infracción que se le imputa para lo cual se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos así como todas y cada una de las constancias que integran el expediente en copia simple o medio magnético esto ya los ya se los había comentado anterior le tenemos que hacer saber al denunciado ¿no? que por qué se le denuncia sobre todo pues bueno cuáles son estos medios de prueba ¿no? que están ahí presentes y qué diligencias se han llevado a cabo ¿no? entonces es importante estos emplazamientos que se están dando entonces el procedimiento especial sancionador tiene esta esta cualidad ¿no? también de ajustarse al debido proceso ¿no? entonces estas formas no se deben de descuidar y esto es importantísimo que la parte de la denunciada también tenga la oportunidad de mostrar su otra parte de la historia ¿no? por decirlo de alguna forma ¿no? tiene también esta oportunidad de alegar y de presentar otras pruebas que desvirtúen las las presentadas por la parte denunciante entonces ¿cuáles son? digo bajo esta sintonía de respeto al debido proceso ¿cuáles son los elementos mínimos que debe de tener este emplazamiento? debe estar debidamente fundado y motivado esto es importantísimo ¿no? porque pues bueno si me van a emplazar sí pero pues bueno debe de tener estos estándares mínimos se debe emplazar a todos los sujetos denunciados o bien aquellos que derivado de la investigación realizada sea necesario vincularlos al procedimiento como en el caso este de los influencers ¿no? de pues bueno no solo al partido ¿no? sino todos aquellos que pudieran estar involucrados pues bueno ahí también se les emplaza se les hace saber ahora se corre traslado a la parte denunciada con la queja anexos de la misma así como todas las actuaciones practicadas no se puede ocultar o se me pasó se me pasó esta diligencia no te envió bien la copia de la denuncia se ve borrosa nada debe de ser se les debe otorgan un expediente claro y que contenga todas estas actuaciones por otra parte se debe citar a las partes a la audiencia de pruebas y alegatos se les debe de señal cuando se va a llevar a cabo en qué lugar a qué hora y quién estarán señalando señalando el día y la hora así como el lugar preciso esto es importantísimo porque a lo mejor si estamos denunciando a José Eduardo sí pero y dónde va a ser te digo sin Carlota armero cinco mil ajá sí pero a qué hora qué día voy a estar estacionado ahí todo el tiempo a ver cuándo me reciben no claro debe señalar con claridad el día y la hora y el lugar y por lugar nada más te digo Carlota armero cinco mil te digo en qué sala incluso entonces esto es importantísimo notificar el acuerdo de emplazamiento dentro del plazo legal previsto al menos 48 horas antes de la audiencia de pruebas y alegatos entonces ahí fíjense esto es importante notificar el acuerdo de emplazamiento con el objeto de brindar a las partes la oportunidad suficiente para preparar su defensa y aquí lo importante es que tengan al menos estas 48 horas al menos estas 48 horas para que pues bueno la parte que ha sido denunciada también tengan la oportunidad de pues allegarse de las pruebas que y pues bueno presentar así lo que a su a su derecho corresponda ¿no? para presentarse a esta audiencia de pruebas y alegato ¿no? ahora en otro punto respecto de las medidas cautelares esto es también importantísimo ¿no? dentro de este flujograma que habíamos observado con anterioridad ¿por qué es importantísimo el asunto de las medidas cautelares? porque a lo mejor si es un asunto de violencia política de género contra las mujeres esto es importantísimo porque lo que vamos a buscar es que se dé el menor daño posible en ese caso incluso a la víctima ¿no? ya no sólo al proceso electoral ¿no? ya no sólo a los principios que rodean este proceso electoral ya no sólo a la defensa del electorado sino también de aquella persona que en ese caso muy específico se debe de hacer que la conducta no persista y que no genere un daño mayor de ahí que sean importantísimas las medidas cautelares ¿no? en ese sentido Roldán Joppa señala respecto de las medidas cautelares una de las carencias insistentemente señaladas del procedimiento especial ordinario como sucedió en el proceso electoral 2005-2006 se refería a los instrumentos capaces de hacer frente de manera expedita y esto es rápida a acciones que alteraran la regularidad de los procesos electorales de ahí que fuera importantísimo pues estas medidas cautelares que pues bueno tenden como fin prevenir y corregir tales prácticas o en el caso purgarlas extirparlas ¿no? de la contienda electoral así pues bueno estas medidas cautelares son vías incidentales que buscan evitar daños irreparables en contra de aquellos sujetos relevantes en la contienda y en el caso de violencia política de género reitero esto es importante ¿no? porque así se pueden dar daños irreparables contra las víctimas ¿no? que están sufriendo esta violencia política en una contienda electoral fíjense apenas en una conferencia pues bueno se planteaba esta en el observatorio perdón en el observatorio de la escuela judicial electoral que se llevó a cabo los días jueves y viernes de la semana pasada en la ciudad de Saltillo ahí con la Academia Interamericana de Derechos Humanos pues cuando se hablaba de violencia política de género pues bueno se hablaba de cómo esta se había incrementado posiblemente ¿no? a través de pues este estos procedimientos ¿no? más bien no es que se haya aumentado es que violencia política ya existía ¿no? lo que hablamos ahora es de cómo buscamos justamente que esta violencia política de género pues bueno no dañe a las a las víctimas de ahí que pues bueno al ser un medio efectivo pues se recurre con mayor frecuencia a estas medidas cautelares ¿no? entonces así el propósito es el cese de hechos o actos que constituyen una infracción y evitar la producción de daños irreparables e impida la afectación de los principios que rigen los procesos electorales ¿no? y pues bueno se cancele la vulneración de estos bienes jurídicos tutelados en ese sentido pues bueno lo que nos señala este subrep 32 diagonal diagonal 2019 es que para que el dictado de medidas cautelares cumpla con los principios de legalidad fundamentación y motivación debe ocuparse cuando menos de los siguientes aspectos a la probable obligación a un derecho y b el temor fundado de que mientras llega a la tutela jurídica efectiva desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama esto es algo conocido como el periculum in mora ¿no? es ese que algo así como lo que había sucedido en el proceso electoral 2005-2006 ¿no? ante la demora pues bueno se dé un daño que ya sea irreversible ¿no? entonces ahí ante este temor fundado de este periculum in mora pues bueno se dan estas medidas cautelares así la medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y sobre todo urgente de ahí que pues bueno las medidas cautelares respecto del PES sea algo que pues bueno sin duda alguna la vamos a tener muy presente por eso les mencionaba que es muy recurrente que se soliciten medidas cautelares por este temor fundado de que pues la violación que se haya cometido pues bueno pueda generar algún daño que sea irreparable ¿no? que pues cause una afectación que sea irreversible ¿no? o a su vez que también pues evite un mayor daño ¿no? este es el sentido bueno aquí hay que tomar en cuenta esta jurisprudencia la 14 diagonal 2015 la cual señala medidas cautelares su tutela preventiva la tutela preventiva se concibe con una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se lesione el interés original considerando que existen valores principios y derechos que requieren de una protección específica oportuna real adecuada y efectiva por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causen el daño y provengan o eviten el comportamiento lesiva ¿no? perdón oigan una disculpa ¿eh? por el hace un momento por el Max andaba aquí merodeando entonces este luego luego le doy chance de que está afuera y quiere estar adentro y luego lo dejo aquí adentro y quiere salir entonces así pero pues bueno así son así son los cachorros ¿verdad? este son juguetones pero pues uno no puede decirles que no una disculpota dice Leila si yo también tengo aquí al mío ¿va? bueno entonces ¿qué pasó? los niños están afuera pero no hay problema sí dice Alina así son sí 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 cierto ¿no? entonces atendiendo esta lógica pues el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios de la doctrina denominada como apariencia del buen derecho y el peligro de temor que se conoce como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho el derecho materia de la decisión final aquí ojo fíjense que es un un tema bien importante este porque esta apariencia del buen derecho pues implica sólo que en apariencia pues bueno si se está vulnerando a lo mejor vamos a poner en el caso de Leila ¿no? que ella es una candidata ¿no? y pues a lo mejor sí está ejerciendo esta violencia política ¿verdad? en contra de de Leila y pues bueno aquí la apariencia y el peligro de demora pues hace que se tomen estas medidas cautelares para cesar la conducta sin embargo pues bueno ya ha habido varios casos en los cuales se considera que tal vez se está juzgando sobre el fondo ¿no? porque finalmente no es como de a ver si le veo tantito al expediente ¿no? sino digo la queja ¿no? con la primera vista hacia lo lejos ya considero que o con una leidita somera hay quien considera que pues inevitablemente sí se está planteando algo de fondo aunque no se está resolviendo pero sí se está observando entonces de ahí que pues bueno vengan varias impugnaciones sobre pues bueno esta apariencia que puede hacer que en algún momento pueda desecharse incluso la queja o la denuncia ¿no? entonces esto es pues un tema ¿no? que lleva a veces a cierta polémica ¿no? que tanto la apariencia del buen derecho pues nos lleva a juzgar sobre el fondo del asunto ¿no? pero pues bueno tenemos en cuenta que pues bueno esta apariencia del buen del buen derecho ¿no? pues aquí como se señala en este en este expediente en el subrediente no debe precisarse que está apunta que este apunta a una credibilidad objetiva y sería sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente impundada temeraria cuestionable en tanto que el peligro de demora consiste en la posible frustración de los hechos del promovente de la medida cotelar ante el riesgo de su reparabilidad entonces Haywood dice ¿no? que pues bueno ante cierta credibilidad que tenga ¿no? entonces solo se va a juzgar sobre la aparente credibilidad ¿no? pues es lo que a final de cuentas también nos lleva a cierta polémica por lo tanto como se puede advertir la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto aun cuando uno se acompleta en torno a las respectivas posiciones enfrentadas ¿no? finalmente es como se coloca esta apariencia del buen derecho o el peligro de demora pues es simplemente es juzgar sobre cierta credibilidad objetiva sobre cierta bueno con cierta evaluación preliminar del caso en concreto sin entrar al fondo esa es la idea no entrar al fondo solo es una evaluación preliminar ¿no? apariencia sobre la apariencia sobre la credibilidad objetiva para el examen de la solicitud de las medidas cautelares cuando menos se deberán observar las directrices siguientes por eso es importante este criterio ¿no? que se estableció en este subrep 32 diagonal 2019 por este debate que les mencionaba que tan al fondo se puede llegar pues bueno aquí pues se establece ¿no? qué directrices se deben seguir respecto de las medidas cautelares primero pues se debe de verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende después se debe justificar el temor fundado de que ante la espera del dictado de la resolución definitiva desaparezca la materia de controversia a lo mejor ya es el spot ¿verdad? que se está ahí denunciando entonces la afectación ya se dio pues ahí es importante tomar en cuenta esa situación justificar la idoneidad razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte y finalmente fundar y motivarse la conducta denunciada atendiendo al contexto que se produce y dentro de los límites que encierra el estudio preliminar trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y si presumiblemente se ubica en el ámbito de lo ilícito entonces esto es como el parámetro las directrices que se deben seguir respecto de las medidas cautelares así la autoridad competente también deberá analizar de manera preliminar los valores y bienes jurídicos en conflicto justificando como lo hemos señalado bajo la apariencia del buen derecho y el peligro de demora la idoneidad razonabilidad y proporcionalidad de la medida cautelar que se dicte y esto es si indiciariamente se transgrede alguna disposición o motivando las razones por las cuales aquella pues se haya negado ¿no? entonces en el procedimiento especial sancionador como vemos es más complejillo ¿verdad? de lo que de lo que aparece y con el ritmo que tiene en verdad o sea es este pues el perfeccionarlo ¿no? el lograr que este procedimiento especial sancionador cumpla con su cometido no es nada sencillo con estos tiempos que tiene ¿verdad? y realmente es que pues si lo vemos eso también pues debe ser un trabajo fino ¿no? que se realice porque lo contrario es impugnable en diversos aspectos ¿no? es tanto para quien lo presenta ¿no? como para las autoridades que están involucradas un trabajo bastante ardo que les implica ¿verdad? todo este este procedimiento como estamos observando finalmente bueno aquí les dejo una una tesis ¿no? sobre las medidas cautelares si se deben o no recletar cómo se aplica ahora respecto de la audiencia de legatos también quiero centrarme un poco ¿no? porque pues bueno nosotros tenemos ah sí la audiencia de pruebas y legatos se lleva a cabo y ajá sí pero ¿cómo sucede? ¿qué pasa ahí? la audiencia de pruebas y legatos es la etapa procesal en la que las partes comparecen en el procedimiento especial sancionador ya dijimos anteriormente que pues bueno pues viene la parte denunciada y pues bueno después viene el emplazamiento que hace la autoridad el INE ¿verdad? y pues bueno se le presenta a el denunciado o a los denunciados o aquellos implicados pues esta denuncia con todas las diligencias con las pruebas presentadas con el escrito de queja y también se le señala cuáles de que se le acusa ¿no? que diga ahí una canción ¿verdad? popular entonces aquí va a tener el el acusado bueno el perdón el acusado el este el denunciado va a tener la oportunidad de cuarenta durante cuarenta y ocho horas pues de allegarse de todos los elementos esto ya lo habíamos señalado que prueben su también su dicho o pues su perspectiva de los hechos como ocurrieron ¿verdad? entonces entonces después se va a presentar a esta audiencia de alegatos de pruebas y alegatos que se señala en el artículo cuatro setenta y dos de la legipe pero pues bueno este artículo cuatro setenta y dos también nos señala pues de qué forma se va a desarrollar esta esta audiencia de pruebas y alegatos se señala que pues bueno se abre la audiencia ajá y se da el uso de la voz al denunciante a fin de que en una intervención no mayor a treinta minutos resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboren en el caso del procedimiento de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa será en este caso la unidad técnica de lo contencioso la que se presentará como parte denunciante ahora acto seguido se dará el uso de la voz al denunciado a fin de que igual en un tiempo no mayor a treinta minutos cada parte va a tener treinta minutos responda a la denuncia ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza entonces ya tenemos aquí la oportunidad de cada una de las partes expongan verdad lo que desde su perspectiva ocurrió y pues bueno ya sea porque está considerado que se funda la denuncia o que es lo que la desvirtúa posteriormente la unidad técnica de lo contencioso electoral de la secret perdón la unidad técnica la UCE resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo esto quiere decir que pues bueno en este caso pues bueno ya admitirá las pruebas y va a decidir sobre pues bueno el desahogo que va a tener cada una concluido el desahogo de las pruebas la unidad técnica de lo contencioso concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado o a sus representantes quienes podrán alegar en forma escrita o verbal por una sola vez y en un tiempo no mayor a 15 minutos cada uno esto es pues ya vemos que les otorga el uso de la palabra posteriormente será el desahogo probatorio y finalmente se les da otra oportunidad para que pues bueno también puedan utilizar de nueva cuenta la voz o en su caso lo pueden hacer por escrito en muchas ocasiones no se presentan lo hacen por escrito mediante sus representantes entonces ya en ese momento presentan su escrito de respuesta y es lo que lo que realiza aquí les envío bueno les pongo un pequeño guión de la realización de pruebas y alegatos esto estaba en una plataforma anterior pero es bastante ilustrativo porque es un guión que pues bueno nos dice este cómo se lleva a cabo ahora sí en cada una de sus etapas más desglosado más desmenuzado esta audiencia de pruebas y alegatos ahora respecto al informe circunstanciado es el que envía el instituto nacional electoral a la sala regional especializada aquí me voy un poquito rápido y se concluida la audiencia la unidad técnica remite de inmediato el expediente de la sala regional junto con un informe circunstanciado este informe circunstanciado es vital porque ahí uno se narran los hechos denunciados y las infracciones que se refieren dos se indican las diligencias decretadas con motivo de la instrucción relacionándolas con los hechos tres se presentan bueno también se integran las pruebas aportadas por las partes y las recabadas durante la investigación cuatro las conclusiones sobre la queja o denuncia que consiste en una exposición breve respecto de los hechos denunciados las pruebas ofrecidas y el resultado de su desahogo así como las diligencias realizadas en el curso de la instrucción sin claro esto sin prejuzgar en el fondo del anuncio así el informe circunstanciado queda a disposición de los consejeros para su consulta en medios electrónicos recordemos que todo esto es a través de un sistema electrónico entonces todos estos expedientes se van digitalizando por lo tanto pues bueno los consejeros pero también los magistrados de la sala regional especializada incluso antes de que llegue el expediente ya tienen en cuenta en el radar que va a llegar este expediente entonces ahí es lo importante que se le va dando un seguimiento a estos a estos expedientes incluso desde antes que lleguen entonces cuando llega cuando llega el informe circunstanciado ya se ha enviado electrónicamente y bueno el informe circunstanciado que se elabora la autoridad que sustanció debe explicar de forma breve el contenido del expediente cuál es el contenido ya lo hemos señalado la relatoria de los hechos diligencias realizadas pruebas aportadas demás actuaciones y conclusiones que sobre la queja o denuncia lleve a cabo la autoridad instructor entonces estos son los elementos que sí o sí deben enviarse en este expediente las notificaciones no es para menos no es para menos ¿por qué? porque hay muchas notificaciones muchos tipos de notificaciones dentro de el PS existen notificaciones con motivo de la investigación respecto de las ya lo vimos ¿no? se notifica las partes ¿no? pero también pues bueno respecto a las medidas cautelares también se hace la notificación a tanto a la autoridad como pues a los involucrados también pues bueno están aquellas que se solicitan por el Instituto Nacional Electoral esto lo habíamos visto que pues pues en esta capacidad que tienen tanto el INE como la sala regional especializada pues de poder investigar o también pues bueno de durante la ruta procesal pues tienen el deber ¿no? de hacer saber a las partes cada una de las etapas ¿no? procesales que se van dando entonces tenemos este tipo de notificaciones respecto a violencia política de género pues bueno aquí tenemos ¿no? el artículo 74 bis dice que pues bueno estos los procedimientos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género la UCE ordenará en forma sucesiva iniciar el procedimiento así como resolver sobre las medidas cautelares y de protección que fueran necesarias ¿no? y pues bueno aquí nos plantea la idea de cómo pues se sigue justamente por la vía del PES este este los las quejas las denuncias que se den respecto de violencia política en cuestión de género y lo mismo pues nos va a señalar que son los elementos que debe de contener el escrito de denuncia que aquí se señala en el 474 bis y pues bueno el procedimiento aunque pues aquí sí quiero mostrarles ¿no? que pues el Instituto Nacional Electoral ha habilitado este este sitio ¿no? en el cual pues nosotros podemos encontrar un formato para presentar una queja o una denuncia aquí les dejo la liga ajá a través de la cual pueden entrar y esto pues finalmente es para permitir un mayor acceso ¿no? que una mujer que tal vez pues no no tenga ¿no? un formato no tenga idea de cómo presentarlo pues bueno aquí se se plantea cómo se puede hacer ¿no? y siguiendo esta liga pues se baja el formato que pues bueno se puede rellenar ¿no? este es un como seamos así como un machote ¿no? una plantilla ¿no? que puede utilizarse para pues presentar esta queja o denuncia échenle un ojito la verdad está bien interesante este sitio del Instituto Nacional Electoral porque pues bueno no sólo nos va a hablar de violencia política ni de los conceptos claves sino también pues esta queja o denuncia y nos otorga este este formato ¿no? este pues aquí está el procedimiento y no me voy a detener más se sigue tal cual como el PES como ya lo hemos visto y ahora respecto de el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador conocido como como REP ¿no? así se conoce pues tenemos que pues es un recurso que se puede presentar tanto respecto de las medidas cautelares como de la resolución que se dé por parte de de la sala regional especializada ¿no? entonces el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador es un medio de impugnación de carácter jurisdiccional que procede en contra B las sentencias dictadas por la sala regional especializada las medidas cautelares que emita el instituto nacional electoral que se refieren al apartado D base tercera ya vimos artículo 41 de la constitución radio y televisión acuerdo de desechamiento que emita en línea a una denuncia el órgano que es competente para conocer este recurso es la sala regional especializada digo la sala superior de TEPJF entonces ahí tenemos que quien va a resolver este rep es la sala superior ahora si bien existe esta procedencia legal que ya hemos señalado de las sentencias de la sala regional especializada las medidas cautelares y el desechamiento que tenga que realice la UCE también existe otra procedencia jurisprudencial porque pues bueno existe también la posibilidad de impugnar mediante red acuerdos del INE o de la sala regional especializada en que se declaren incompetentes acuerdos del INE o de la sala regional especializada en los que se determine el sobreseguimiento del asunto acuerdos del INE que determinen la decisión de una queja acuerdos del INE en el que se efectuaron requerimientos a las partes acuerdos de la sala regional especializada en los que se determina la remisión o devolución de un expediente al INE y también pues bueno respecto de la procedencia tenemos también algunos criterios relevantes que nos plantean la procedencia o no respecto de pues bueno este este red ¿no? en el caso miren aquí algunos ejemplos no es procedente la resolución no es procedente resolución emitida en un procedimiento especial sancionado por un tribunal electoral local esto es pues el REP no es el medio para impugnar una resolución de un procedimiento especial sancionador local entonces no no es la vía procede en contra de acuerdos de la unidad técnica incompetencia del INE para conocer de una denuncia como ya se había apuntado procede en contra de acuerdos de incompetencia de la sala regional para conocer un asunto procede en contra de resoluciones de la SRE que determinan el sobreseguimiento procede en contra de acuerdos de sobreseguimiento procede en contra de acuerdos de decisión procede en contra de acuerdos de la UCE en los que se practican requerimientos a las partes de emplazamiento procede en contra de acuerdos de la sala regional especializada en los que se realizan remisión o devolución de expedientes entonces aquí nada más son ejemplos justamente de cómo también pues la sala superior ha tenido que ajustar la procedencia del REP no sólo a los indicados legalmente sino también pues bueno ha tenido que establecer la procedencia del REP en otros casos que no sólo son medidas cautelares las resoluciones de la sala regional especializada o el desechamiento de una denuncia también pues ha tenido que juzgar esta procedencia a otros supuestos o también la improcedencia como lo vemos el REP respecto de los PES locales no es la para impugnarlos y pues bueno ahora respecto de las reglas procesales para la tramitación de este REP para la tramitación sustanciación y resolución del recurso se deben tomar en cuenta las reglas comunes señaladas en la ley general del sistema de medios de impugnación y en particular las señaladas en el recurso de apelación el plazo para impugnar las sentencias emitidas por la CRE en el marco de un PES será de tres días contados a partir del día siguiente en el que se haya notificado la resolución correspondiente entonces aquí ojo aquí se rompe la regla de los cuatro días ok entonces aquí no aplican cuatro días aquí van a aplicar tres días entonces aquí ojo en el caso del REP no son cuatro son tres vale entonces esto que no se pierda de vista esto es bien importante porque bueno a lo mejor se confían y dicen no pues es que son cuatro días porque pues en términos generales así no ya son tres días para el caso del REP recordemos que los tiempos de el PES son más más breves ahora fíjense aquí está plazos para la interposición del REP impugnar sentencias tres días para impugnar acuerdos de medidas cautelares son 48 horas porque son excepciones fíjense y para impugnar el acuerdo del INE que determina la incompetencia o la decisión del procedimiento ahí sí cuatro días porque pues bueno esto viene por estos antecedentes en el caso el subREP 491 y 227 del año 2015 entonces esta tablita también es bien útil ¿no? por estas particularidades que se dan de los plazos del REP ¿no? entonces tómenlo en cuenta recordemos son tres días ajá pero existen estas excepciones ¿no? acuerdos de medidas cautelares 48 horas ajá y respecto de la incompetencia respecto de la incompetencia o la decisión cuatro días ahí sí aplica cuatro días ¿ok? legitimación ¿quiénes pueden presentarlo? pues bueno ya partidos políticos a través de sus representantes ciudadanas y candidatos por su propio derecho a través de representantes organizaciones o agrupaciones políticas de ciudadanos a través de sus representantes las personas morales a través de sus representantes dirigentes militantes afiliados adherentes o simpatizantes de un partido ahora ¿cómo será esta sustanciación? bueno en el caso de medidas respecto del INE el Instituto Nacional Electoral da aviso a la sala superior y marca copia a la sala regional especializada posteriormente pues integra el expediente y envía ¿no? la demanda y los anexos el acuerdo impugnado y presenta pues el informe y el escrito de tercio interesado si existiera y pues bueno posteriormente ya la sala superior ya que tiene para resolver este REP notifica su resolución a la sala regional especializada y también al Instituto Nacional Electoral en el caso de ser respecto de algún tema que corresponda a la sala regional especializada la sala regional especializada da aviso a la sala superior y marca copia al INE para que esté enterado de cuál es la ruta que está siguiendo esta impugnación posteriormente la misma sala va a enviar el expediente que contiene esta demanda los anexos el acuerdo impugnado el informe y en su caso el escrito de tercer interesado y otra documentación que sea pertinente respecto a este expediente lo va a enviar a la sala superior ya cuando resuelve la sala superior lo que hace es que notifica a la sala regional especializada y también a las partes de la resolución que ha tenido respecto de este REP ¿no? esta impugnación que se dio a la resolución de la sala regional especializada entonces de esta forma se va a dar la notificación de la resolución la sentencia pues bueno ¿qué efectos va a cumplir? ya lo sabemos va a confirmar modificar revocar o en su caso anular lo señalado por la sala regional especializada el plazo para su emisión pues bueno dentro de los 12 días siguientes a aquel en el que se emita la resolución debe dictarse con la oportunidad necesaria para hacer posible la reparación de la violación alegada y bueno como sabemos pues bueno se va a dar la notificación pues se da al actor al INE o a la sala especializada y pues bueno aquí están los medios a través de los cuales pues se da la notificación de la sentencia como sabemos en la actualidad tenemos ya la oportunidad de presentar pues bueno este juicio en juicio en línea y pues bueno sabemos que es importante que pues ustedes tramiten su FIREL esto pues bueno se puede tramitar de manera de manera gratuita este el TPJF tiene un espacio destinado ¿no? para que ustedes puedan hacer este trámite y entonces pues bueno puedan ahora sí presentar su juicio en línea ya teniendo su firma electrónica ¿no? y entonces pues de esa forma pues se puede autenticar ¿no? su personalidad y a su vez pues bueno seguir el juicio a través de medios electrónicos ¿no? Entonces pues bueno esto es en términos generales la tramitación la sustanciación y la resolución yo he querido la verdad no estar tan procesal sino también hacer énfasis en algunos puntos importantes de esta tramitación sustanciación y resolución lo que me llevaría es recuerden muy bien cuáles son pues bueno esta la procedencia de procedimiento especial sancionador no olviden la importancia que tienen las medidas cautelares a su vez quienes bueno están involucrados en este procedimiento especial sancionador la prueba no no pierdan de vista la prueba y las particularidades que que tiene ¿no? no solo en el procedimiento especial sancionador sino en cualquiera pero bueno aquí vemos en el PES que muchas veces es de manera electrónica este lo que se presenta entonces esto es bien importante no no olviden estas particularidades también a su vez la relevancia que tiene la audiencia de pruebas y alegatos y finalmente la oportunidad que tienen de pues bueno que se tiene de impugnar este procedimiento tanto en medidas cautelares como pues bueno el desechamiento medidas cautelares o la resolución y bueno ya vimos otras otras posibilidades ¿no? pero pues bueno que se puede impugnar a través de el red ¿no? de este medio que pues se tiene para impugnar el especial sancionador les dejo aquí mi correo electrónico es alexander.reyes arroba te.gob punto mx mi y mi twitter es arroba axl gatocohete si alguien pues bueno tiene alguna duda alguna pregunta este algún comentario si quiere compartir ideas con gusto pues bueno es un otro medio de contacto solo lo dejo ahí para entonces ya saben si gustan pues me pueden mandar un correo electrónico oye alexander por favor me interesa tu presentación pero también quiero la del doctor marco antonio jerez de los reyes este me puedes enviar una u otra o como como ustedes gusten pues bueno yo se las se las envío a la vuelta a la vuelta de correo ok yo la verdad es que me voy a disculpar en este momento porque este pues bueno si bien tenemos tiempo para la ronda de tal vez algunas preguntas o demás les comentaba al inicio de la sesión que pues bueno debo hacer un enlace con la conferencia de la escuela con la conferencia del profesorado de la escuela judicial electoral que va a iniciar a las a las 11 por cierto va a estar el doctor Galván Rivera ya saben magistrado de la sala superior en retiro y que pues bueno va a también hablar sobre procedimiento especial sancionador entonces quien quiera conectarse a esa conferencia del profesorado pues bueno lo puede hacer a través de las redes sociales de la escuela judicial electoral pero bueno no me quiero decir hasta aquí alguna les quedó claro les pareció bien no sé me quiero llevar tal vez una percepción rápida de cómo vieron el tema buenas tardes maestro sin distraer sin distraer tanto nada más me quedé con una duda si me lo permite rápido hablaba de que las pruebas que se pueden se pueden aceptar son la las documentales y las técnicas entiendo sobre las técnicas cualquier dispositivo incluso alguna alguna cuestión científica me queda la duda de que si tienen peso o qué peso tienen las pruebas testimoniales en un momento dado de terceros sobre sobre los e incluso por ahí la cuestión que pudiera una una acta notariada de la fe pública mira por las particularidades del procedimiento especial sancionador la ley nos refiere justamente que pues solo se van a permitir estas pruebas la técnica y la documental y la documental pues bueno pues hay digo es es una particularidad por lo que tú señalas pues bueno alguien lo que diga alguien más bien en el escrito de denuncia recordemos la procedencia del pez como quién es quién puede presentar justamente la queja o la denuncia y entonces aquí lo importante es más allá del testimonio de alguien que avale lo que yo estoy diciendo es que las pruebas que yo presente pues sean contundentes para demostrar los hechos que yo estoy señalando que ocurrieron si el pautado no se cumplió o en algún spot hubo una violación pues más que nada fíjate ahí lo que vamos a requerir es una prueba técnica ver qué es lo que hay en cada uno de los spots más que lo que alguien me pueda comentar de qué sucedió en el spot yo lo que requiero es ver qué sucedió en el spot por qué se está violentando en ese spot alguna se está cometiendo qué infracción se está cometiendo en ese en ese medio ahora si fuera por otro tipo de propaganda más allá de saber que un notario verifique que se distribuyó tal tal propaganda lo importante es tener claro cuáles son las circunstancias en las cuales se repartió esa propaganda entonces a lo mejor pues sí puedo tener que un notario dice sí verifico que tal cosa se presentó tal propaganda sí pero pues lo importante más bien ahí saber quién cuándo dónde de qué forma y eso pues se puede presentar en el escrito de denuncia correcto muchas gracias no no de qué hubo fíjense es que eso es muy importante porque justamente en ocasiones a lo mejor yo puedo decirle a un notario público oiga sabe que en tal página en internet está este contenido y incluso o sea si he visto quien manda así por un notario validado lo que se presentó en internet no en una página electrónica sí pero más que una captura de pantalla yo lo que requiero saber es bueno sí a lo mejor es en un sitio patitas.com digo así por señalarlo sí pero bueno sí estaba en ese sitio sí pero pues bueno qué sucedió ahí qué estaba ahí qué información está ahí un video en youtube sí está alojado en tal sitio ajá cuántas personas lo vieron fíjense ahí es importante a lo mejor es un spot que alguien subió ahí casero no este pero tiene 10 visitas no va a ser lo mismo a un spot que se ha transmitido a nivel nacional entonces ahí hay una diferencia ok entonces más que un notario me diga miren está la sí sí corroboro que está el alojado el video no es cuál es la importancia de ese video cuántas vistas tiene cuál es la url cuándo lo chequé yo etc no o envía una copia del spot que estuvo alojado y hasta ese momento tenía tantas visitas tantos comentarios tal cosa eso es lo relevante de este ves cuál es el impacto que está teniendo en el en el proceso electoral son detalles miren si tienen muchas otras dudas porque sin duda algunas se van dando les comparto les digo de nueva cuenta ahí está mi correo electrónico y mi contacto cualquier cosa pues estoy a sus órdenes con mucho gusto siempre voy a estar disponible es un gusto para mí y bueno por mi parte sería cuanto por el momento les agradezco muchísimo espero pues bueno haber aclarado algunos puntos o bueno haber dado una perspectiva general sobre estos aspectos que nos nos reunieron el día de hoy les agradezco muchísimo infinitamente su atención fue un gusto para mí compartir con ustedes estas dos horas y bueno les deseo excelente semana y muy buen día nos vemos hasta pronto nos vemos Gracias por ver el video.